Buenos días, soy la maestra Sheila y estamos en el Latinx Technology Community Center y vamos a compartir con ustedes un poquito de la cultura de algunos países y esta vez Panamá. Panamá es un país que queda en América del Sur y su bandera es esta, la cual tiene los colores blanco, azul y rojo con dos estrellas, una roja y un azul. Vamos a crear lindos trajes para poder destacar y conocer un poco de la cultura de Panamá. Panamá utiliza un traje desde la época de hace muchos años, se utiliza para destacar su cultura en las fiestas y en actividades especiales para hacer bailes típicos. Los los varones utilizan un sombrero, su camisa de color blanca y un pantalón de color negro o un pantalón de color blanco. Para confeccionar estos trajes vamos a utilizar pegamento, cintas de colores, tijeras, podemos utilizar cinta adhesiva, tela y papel. Las mujeres utilizan unas faldas que acá tenemos una idea la cual podemos confeccionar con plástico, papel y algunas cintas. Las blusas típicas también las podemos hacer con bolsas plásticas, cintas de colores y por lo general tienen un vuelo en la parte superior. También las faldas que el traje típico de Panamá son llamadas la pollera. Entonces son muy largas, tienen que llegar hasta los tobillos y ser muy grandes para poder mover la falda cuando bailan. Le animo a que haga su traje con ayuda de papá y mamá y la familia para que puedan tomarse una foto y enviarla.